Hello amigos, bienvenidos una vez más a otro video de mi canal, Cosa Suculenta. Muchas, pero muchas gracias por entrar a ver mis videos. Gracias a ti que eres nuevo y que te estás suscribiendo a mi canal. Que me apoyas con tus super likes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, hoy es el primer video oficial aquí, dentro del invernadero. Mi invernadero nuevo, nuevo remodelado. Este, pues, la verdad yo lo siento como totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque lo cambié de lugar y porque lo ampliamos. Entonces, ya no les voy a decir nada. Si no has visto este video, pues te invito para que vayas y lo mires. Estoy muy, muy feliz con eso. Este, ya tengo espacio para moverme. Tengo espacio para storage. Y aparte, mi esposo divino hermoso me acaba de construir una mesita para trabajar aquí adentro del invernadero. Que, por supuesto, que se las voy a enseñar ahorita. Este, no tengo el video de cuando lo estaba elaborando. Pero, es reciclada. Es totalmente reciclada. Lo cual, pues, me hace más doblemente feliz. Porque, pues, yo soy de las personas que les gusta darle, pues, uso a todas las cositas. Este, reciclar y reutilizar. La verdad, yo soy súper fanática de eso. Y, pues, nada. Me encantó mi mesita de trabajo. También voy a estarle dando mantenimiento a algunas plantitas que ya lo necesitan. Ahora que anduve moviendo todo de aquí para allá, de allá para acá. Este, pues, me di cuenta que hay muchas que necesitan, pues, cuidado. Necesitan que estas manitas les den cariño a mis plantas. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo en este video. Espero que te guste mucho. Espero que me acompañes hasta el final. Y, pues, nada. Antes de empezar, quiero desearte que este año 2024 sea de mucha prosperidad. Muchas bendiciones. Mucha alegría para ti y para ustedes, queridos. Este, de verdad. Feliz año. Feliz año 2024. Que hay que empezarlo con todo. Con toda la actitud. Y yo estoy muy contenta. Muy feliz. Este, pues, vamos a echar la plática un poquito. Y, nada. Comenzamos con este video. Y, pues, aquí está mi mesa. Mira. Mira qué linda. Ay, me encantó. Me encantó. De verdad. Este, seguramente. Yo tenía una mesa. Y, seguramente, ya la vieron en muchos videos anteriores. Una mesa que yo tenía de aquí para allá y de allá para acá. Esta mesa. Sí me era útil. Pero, estaba muy grande para moverla. Casi me agarraba toda una pared del invernadero. Entonces, este, bueno. Ya tenía vidrio aquí. Y se estaba, ya se estaba, este, craqueando. Y, pues, esta yo le dije a mi esposo. No, es que esa mesa me gusta mucho. Y, también necesito una mesa para trabajar adentro del invernadero. Y, ¿qué tal si la reciclamos y la remodelamos? Y, este fue el resultado. Déjame saber en los comentarios qué te parece mi nueva mesa de trabajo. Está un poquito, este, chamagosa. Porque, la verdad, como estamos en plena tormenta. Pues, nada más la hicimos. Mi esposo la hizo de rapidito. Y, la metimos para el greenhouse. Pero, me encantó. Me super encantó. Mira. Todavía tengo aquí cositas. Porque, si bien ya quedó todo el invernadero, este, hecho. Bueno, pues, todavía ando acomodando. Todavía ando poniendo que la repisa aquí. Que la planta para acá. Que esta maceta acá. Ubicando los cactus. Y, todo, todo, todo. Entonces, este, bueno. Pronto, prontito te voy a hacer un tour de cómo, cómo está quedando. Mira. Allá, por lo pronto puse para storage. Por eso estoy muy contenta. Porque, todo esto lo tenía que tener afuera. Y, pues, regado por todo el patio. Y, pues, no. Prefiero que esté todo ordenado. Pero, bueno. Volvamos aquí a la mesa. Esta madera, es madera que era de un playground que tenían mis hijos. Que, en una tormentota, este, se cayó, se quebró. Ya no funcionó como playground. Entonces, pues, esta es madera reciclada. Mi esposito la cortó. Mira, aquí le quedó un rayón de lápiz. Mi esposo la cortó y se la adaptó aquí. Y, pues, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal quedó? La verdad, a mí me super encantó. Me super encantó. Así se ve por acá. Mira. Tengo, pues, más storage y más para poner más cositas. Que era lo que me gustaba de esta mesa. Y, ahora, pues, ya puedo trabajar perfectamente aquí. Como ven. Y, y la puedo mover fácilmente. Yo la puedo mover solita. Y no ocupa tanto espacio. Me encantó. Así es que, yo pienso que está... Más bien, déjenle un like. Un like a mi esposito. Que se lo merece. Bueno. Este. Son estas cuatro macetitas que tengo aquí. Que son las que voy a estar, eh, pues, dándole mantenimiento. Este, la primera, pues, ya. Creo que también, pues, ya la vieron en videos anteriores. Pobrecita. Desde la vez que se me cayó. Que se me cayó una repita dentro del invernadero. Pues, se salió de la tierra y no la he podido retrasplantar. Está súper soltita. Mira. Mira. Está súper suelta. Entonces, pues, ya la tengo que replantar. Pero, pues, eh. Me di cuenta de que no tiene mucha raíz. Más bien, tiene casi nada de raíz. Entonces, este, bueno, pues, la voy a cambiar el sustrato. Y la voy a poner una maceta más pequeña. Ya que esta maceta, pues, ya está muy grande. Mira. Mira que casi en otra raíz. Sí tiene, pero tiene muy poquita. Entonces, este, y pues, obviamente, como está salida del sustrato. Este, la última vez que la regué, pues, no se regó bien. El sustrato no está húmedo. Pero, de todas maneras, pues, ya ocupa que la trasplante. Para que ya se pueda nutrir. Para que puedas nutrirse. Y para que se pueda, eh, pues, hidratar. Y, pues, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer esta primerita. Toda esta tierra, eh, no la tiro. Yo la reutilizo. Nada más que, pues, primero la, la limpio. Le quito la piedrita. Le quito las hojitas. Y luego ya después la dejo ahí buen tiempo. Para que se quede en el sol. Y, este, y, pues, ahora sí que el sol la, la desinfecte. Eh, cuando aquí hace mucho sol, la dejo así en el sol. A veces la extiendo. Y ya después la reutilizo. ¿Cómo? Usando muslo de lombriz, masquerrita, revolviéndola con otro sustrato y así. Este, ok. Miren, me encanta mi mesita. Porque puedo traer todo aquí abajo. Todo lo que voy a usar. Entonces, este, pues, esa es la primera que voy a hacer. Creo que los voy a acercar un poquito más. Para que vean mejor. O, bueno, yo creo que ahí sí, sí me van a ver. Pero, pues, falta que me escuchen, ¿verdad? Porque déjenme les cuento que el año pasado. Ay, sí, ya el año pasado. Hace tres días. Bueno, el año pasado, eh, agarré un micrófono. Pero no me funcionó. La verdad, lo compré en Walmart y me salió bien chafa, bien mal. Y, pues, lo regresé. Pero, bueno. Déjenme traer la, la maceta donde lo voy a poner. Ay, ay, ay. Pues, tengo aquí todo a la mano. Me encanta. Me encanta porque no puedo salir. No tengo que salir del empermadero porque, pues, aquí con el espacio que hice de storage, tengo casi todo, todo, todo aquí adentro. Bueno, primero voy a revisarla porque, como les digo, trae muy, muy poquita raíz. Y la poquita raíz que traía, pues, está deshidratadita. Porque, pues, de que se me cayó para acá, de eso ya tiene como unos, ¿qué serán? Unos, dos semanas, tres semanas. Y, pues, no le había dado mantenimiento, pobrecita. Eso, esta es una Echeveria, ah, ah, Neon Breckers. Ok. Una vez voy a checar que no tiene nematodos ni nada. No, simplemente, eh, pues, eso era. Que no se estaba, no se estaba nutriendo. Por lo mismo, porque la dejé mucho tiempo ahí descuidado. Por eso que las suculentas son unas hermosas, unas guerreras. Porque uno la puede dejar allí y, 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 y allá súper, súper bien. Piedrita. Piedrita para echarle aquí. Este. Piedrita de esta, mira, volcánica. De esta piedrita. Lo puse ahí, lo puse el suficiente. Porque, pues. Y ya está. Puedo poner mi sustrato aquí, mira. Mira qué padre. Ahorita no tengo ningún fertilizante, este, ninguna vitamina para ponerle. Solamente es, pues, quería darles ese, ese mantenimiento que no, que no les había dado. Pero ya entrando la primavera, pues, ya las estaré vitaminando. Este, y también les he enseñado en videos anteriores. Uso las, las bolitas. Unas bolitas que es especial para suculentas y cactus. Es, esos, esos son, es muy buen fertilizante y no es tan caro. Y luego. Este, también puedo usar de las bolitas azules. De esas también he utilizado. Que es, es un fertilizante. Pues, ahora sí que multiusos. ¿Cómo se dice? Bueno, pues, que te sirve para toditas las plantas. También, este, bueno, este año no sé si, si lo voy a comprar. Eh, dicen que el, el, el osmocote es muy bueno para las suculentas. Bueno, yo nunca lo he usado, no lo he tratado. A ver si este año. Pues, todo depende de los costos, ¿verdad? Si me conviene, pues, lo compro. Pero si me va a salir igual que, que compro especial para cactus y suculentas. Pues, para que lo compro, mejor utilizo el, el que sí es, especificado para las cactus y las suculentas. Entonces, este, bueno, pues, eso, eso es lo que voy a estar haciendo. Ya, ya la vuelta de, de, de volver a trasplantar, pues, ya le agregaré vitaminitas. Por lo pronto, pues, esta ya quedó aquí. Mira que no traía tantas hojas secas, pero, de todas maneras. Eso sí, mis macetas todavía están chamagosas, porque, pues, con eso que hay tormenta afuera, pues, no. Me ha tenido el tiempo como de enfadarlas bien y lavarlas. Como estuvieron un tiempo en la interferie, pues, se pusieron todas mugrositas. Pero, mira qué bonita. Uy, es una hermosa esta. Me encanta. Me encantan esos colorcitos. Bueno, por acá, vamos a echar esto. Sí, así. Y otra que me urge, y también ya les había dicho, es esta. Es una gaboides que, que ya tiene un tiempo así tristona. O sea, de plano. Ya la regué. Falta verla por dentro, a ver cómo está. Entonces, ya me urge hacerlo, porque, no se le quita lo tristona. Mira. Uy, otra. Casi está como medio moribunda. Vamos a ver si se puede salvar. Y traí juelos. Traí juelos, pero no sé qué, qué onda. Vamos a checarle bien, a ver si no trae nematodos o algo así. Esperemos que no. Solamente que su raíz está muy pobre. Uy, casi que. Trae muy poquita. También. Tengo un poquito. ¿Vieron cómo salió rapidísimo? Bueno. Tiene dos hijuelos que no se estaban hidratando tampoco. Está bien deshidratada y les digo, la he hidratado y no. Pero vienen por ahí raíces nuevas. Mira. Mira, a ver si alcanzas a ver. Aquí tiene raíces nuevas. Pero mírala cómo se ve deshidratada. Toda, toda arrugadita, toda fea. Entonces, lo que yo voy a hacer es que le voy a arrancar aquí, pues, el resto de raíces viejas. Así. Así. Ahí. Y la voy a dejar así. Y ni modo, me voy a esperar unos dos, tres días para regarla. Mira. Si le alcanzas a ver ahí las raíces nuevas que trae. Y así la voy a sembrar. Pero no la voy a sembrar en esta maceta porque obviamente como no tiene casi raíces. Aunque la roseta esté grandecita, pero pues, si no tiene raíces, es que pues no. Así es que la voy a poner en otra maceta que esté un poco más, ah, más chiquita. Bueno, voy a ver. Voy a ver. Mira, me encontré el puerquito. Lo voy a poner aquí en el puerquito. Que les digo, están bien chamagosos mis macetas ahorita. Pero pues, eso es cuestión de nada. Uno les da un trapazo y ya quedan como nuevas. Y voy a aprovechar la piedrita que les saqué aquí mismo, esta, volcánica. Porque esta maceta no tiene orificios. ¿Sí? Bueno, ya por acá le voy a poner el trato. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque uno, cuando tiene tantas plantas, pues a la hora de regar, si se te olvida una, si se te pasa una, en pleno verano, en pleno calorón, y más aquí que donde yo vivo, sabe hacer un calorón, Pues, eso pasa. Cuando menos te das cuenta, la planta ya se te anda deshidratando. Y por lo mismo, pues, para de crecer, para de, de, para de crecer las raíces y para de crecer la suculenta. Entonces, pues eso es lo que pasa. Pero bueno, vamos a re, iniciarle aquí sus raíces. Aquí. Y le voy a dar una ayudita con esto. Con esto. Bueno, ahorita me van a ver que me para como 20 veces, pero porque, por lo mismo, porque todavía no termino de acomodar aquí mi mesita para, para tener todo, que no me falte. Mira, voy a usar de este, que es el de que se le pone cuando, haces un corte para que, saque raíces más rápido. Pero yo la voy a espolvorear aquí poquito también. Y alrededor de ella. Aquí. Así. Poquito. Para que le ayude, este, a, pues, se saca raíces más rápidos. Así, si se va a recuperar, se va a recuperar rápido. Así. Y, pues, si me faltó poquita tierra, voy a usar este, para ponerle, para poquita más tierra, y no le voy a poner piedrita, ni nada. Ahí a la otra no le puse. Lo malo del puerquito, es que está como medio rarito para, está como así para, como raro para echarle la, la tierrita, y que no se te tire. A ver, a ver, coopera. Así. Es como raro. Y la voy a dejar ahí, ya que se, se, se enraice, pues, más, que tenga más raíces, pues ya. Ya veo si la muevo, no la muevo. Ay. Poquito, por favor, coopera. Ahí. Así. Y luego por aquí, así me estarán viendo así. Y luego por acá, así. Falta un poquito más. Ahí quedó, me va a esperar unos días para regarla, ahorita se ve toda feita, pero pues ya unos tres días y ya la voy a regar porque sí, sí, nada más le quité raíces muerdas que tenía. Y esperemos que se ponga hermosa porque pues esta gaboya tiene dos hijuelos ahí que pues quiero que me crezcan, ¿verdad? Obviamente. Bueno. Así, pero antes déjenme echarle piedrita a esta que no le eché. Y le voy a echar. Aquí está. Para que se vea más hermosa. Así. Ay, esa piedrota no era de aquí. Ahí. Y yo levanto y levanto esta teniendo la tablita esta. Bueno, la costumbre. Si escuchan mucho ruido, pues ya saben, es porque hay tormenta ahí afuera de aire. Que aquí no parece, ¿verdad? Pero, pero sí, está, está haciendo mucho airecito. Airecito es enfadoso. Bueno, vamos a seguir con estas lolas que están bien bonitas, pero siento que ya tiene muchas hojas. Y, y mira, mira cómo sale. Pues también yo, porque la puse en esta macetota grandota que no, que no debí. Y pues las voy a sacar así rapidito, mira. Vamos a limpiarlas. Estas lolas, pues, desde que las conseguí, estaban así bien chiquitas. Esto está un poquito más grande, pero igual, pues como no tenía, en ese momento no tenía mucha maceta, suelta, o sea, me refiero a mucha maceta desocupada, perdón, pues las puse en esta. Me quedó ahí bonita la cosa y las puse ahí, pero, ay no, ese es un error, error, totalmente error, porque pues, ya saben, uno debe plantar en, en, en macetas adecuadas para el tamaño de la suculenta. Pero como a uno le encanta estar en la tierra, pues la trasplanto aquí y no me funciona y la trasplanto a otra parte. Pero así están, mira, mira qué bonitas. Mira. Y pues estas chiquitolinitas, bueno, pues, este, las voy a poner también en una maceta chiquita, yo creo que aquí. Ay sí, mira, en esta las voy a poner, solamente que las voy a poner piedra. Le voy a poner la piedra para el drenaje. Sí, en esta maceta que, que me encanta, donde estaba la gabolina. Y voy de nuevo por más piedra. Miren que no voy tan lejos. Aquí la tengo, solamente que, ya me mojo un poquete. Allí. Así. Y luego, la tierrita. Así. Y luego las voy a poner igualitas, así las tres juntitas, porque pues como están chiquitas. Allí. Y luego acá esta. Así. Ay, qué lindas estas lolitas. Y un poquitín más de tierra. Así. Así. Mira qué hermosas. Estas lolitas. Y a ellas pues sí les puedo poner piedritas. Y luego otro de los beneficios que voy a tener al haber movido el invernadero del lugar, pues es que ya, pues se van a teolar menos las suculentas, porque allá en la esquina donde lo tenía, este, pues sí se estaban empezando a teolar varias, porque les daba muy poquito sol. Y aquí pues queda como en el medio de todo, entonces el solecito de este de invierno, pues es muy bueno, es muy, va a ser más, espero que sea suficiente. Claro, eso sí, en cuanto entre lo que es el, el solazo de, de primavera, verano, pues ahí sí voy a tener que ponerle la malla sombra al invernadero, completo, en todo, en todo lado. Aquí arriba donde estoy ya tiene malla sombra, pero la parte es nueva. Mira. Mira qué hermosuras. Bueno, y la otra que quiero hacer, pues es esta. Que ahí donde la ven, se me hace que es una chavaria marrón, o, no me acuerdo exactamente, pero mira, desde que la, 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 la puse aquí. A ver, no me trae ahí, la puse, nomás llegué y la, así la puse, y no la he movido de nada a nada. Pobrecita. Y esa la voy a trasplantar aquí mismo, pero bien trasplantada, pues, aquí. Porque pues, no uno, qué bárbaro. Mira, a estas sí le van a salir bien muchas hojitas secas, por lo mismo. Porque no la había, no la había acomodado su, su respectivo, maceta bien como debe de ser. Y así, ya no le voy a mover, a pesar, a pesar de eso, trae, trae la tierrita bien sueltita. Y así, un poquito más. Ahí está. Y no la voy a poner aquí, si escuchan el aire, wow, está fuerte. Se supone que no iba a estar tan fuerte el aire, pero sí está fuertecito. Y aquí donde yo vivo, pues, como está solo, medio desértico, pues, pega más. Bueno, yo siempre digo eso, yo siento eso, que pega más. Pero bueno, la verdad es que aquí adentro del invernadero, wow, hasta hace calorcito rico. Y, pues, déjame saber ahí en los comentarios, allá, donde tú estás, donde tú vives, cómo está el clima. Está así también la tormenta de aire. Para los que no sepan, yo estoy acá en el área de California, en el área del desierto. y, pues, parece que va a seguir la tormenta. Yo creo hoy y mañana. Lista. Ahí le falta la piedrita. Qué bonita. Qué bonita esta suculenta, que les digo, no sé, no me acuerdo bien el aire, pero parece que es una, bueno, parece marrón, pero ya viéndola ahorita, se le ven las hojas, como muy grandecitas, y casi pienso que parece como una, no, les iba a decir Black Prince, pero no, nada que ver. Este, Black Moon, no, Black Knight, no, 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 bueno, parece una de esas tantas, pero no es ninguna. bueno, ahí está. El caso es que está hermosa, divina, chulísima. Díganme si no. Mira. Mira qué hermosa que quedó. Limpio y te enseño, ya sabes, como siempre, mira, así quedaron estas chuladas, las primeras, este, trasplantadas del año, como les digo, esta, pues, en unos tres días la voy a regar, para que se hidrate, las lolitas, esta chulada de Cheveria, y la neón, y nada, así terminamos el primer video del año, muchas gracias por haberte quedado hasta el final, me despido y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.